Gracias hermano Voy a pedir a que vayan a sus Biblias por favor al libro de Génesis ¿Cuántos esposos hay aquí hermanos? Levante la mano por favor Algunos jóvenes quieren ser ya esposos ¿verdad? Todavía les falta muchos años Estaba... Gracias hermano Estaba una familia teniendo ¿verdad? Devocional ahí en su hogar Entonces le toca leer al esposo Entonces la esposa le dice por favor léelo A ti te toca Génesis 2, 4 Entonces ahí está ¿verdad? Quiero que lo vean Entonces el esposo estaba leyendo la palabra de Dios Y comienza así el esposo Génesis 2, 4 dice Por tonto dejará el hombre a su padre, a su madre y unirá a su mujer y serán una sola carne Hermano La palabra de Dios no dice tonto, dice tanto por tanto Entonces no es hermano por tonta Es una bendición hermanos Llegar a poder contraer el matrimonio Y tener la ayuda idónea Que bendición que todos los que Verdad Dios nos dio la oportunidad de casarnos Tenemos la ayuda idónea La que siempre está a la par de nosotros Para todo lo que necesitamos Esto siempre yo digo hermanos Quedarse solo Desde tontos Porque el día en que Aquella persona Cualquiera de ellos que sea Cuando tenga una necesidad Cuando esté enfermo en cama ¿Quién le va a dar por lo menos un vaso de agua? ¿Quién va a ayudar? ¿Quién le va a traer por lo menos los alimentos? Y que bendición que En verdad Dios nos ha dado Nuestras parejas Ya vimos la semana pasada Las necesidades de la mujer Y hermana déjeme decirle No nomás la mujer tiene necesidades También el varón tiene necesidades Y lo vamos a ver Cuáles son las necesidades En un momento Si tienen ahí el libro de Génesis Por favor puestos de pie Nada más es un versículo que vamos a leer Génesis capítulo 2 versículo 18 Ustedes lo leen primero Después yo el mismo versículo lo voy a leer Y vamos a hacer una oración hermanos Si comienzan por favor La palabra de Dios es clara hermanos Dice Y dijo Jehová Dios ¿Quién dijo hermanos? Dios No es bueno que el hombre Este solo Y haré ayuda idónea para él Padre celestial Señor Te damos gracias en esta noche Gracias por cada familia Por cada hogar Que representamos Señor Y aquí estamos Ayúdanos Señor a comprender Así como vimos las necesidades De la mujer También hay necesidades Del varón Bendice pues Señor Gracias Te damos por todo En el nombre de Cristo Oramos Amén Tome asiento por favor hermanos Tome asiento Es claro que la Biblia dice hermanos Dios mismo aquí nos dice hermanos No es bueno que el hombre Este solo Hay muchas razones Por las cuales el hombre No debe estar solo Y es más hermanos Es ya la naturaleza Verdad Desde que estamos Ya con el uso De razonamiento Decimos yo quiero casarme Yo quiero tener mi familia Yo quiero tener mis hijos Empezamos a soñar Empezamos a ver En el futuro ¿Cuántos así hermanos Dicieron yo lo hice Yo cuando estaba como de 10 12 años Hablaba ahí con los muchachos Con los amigos Y todo y les decía Yo quisiera ya verme A los 33 años Con mi familia Con mi esposa Con mis hijos Y aunque ahora parece Que quisiéramos regresar Verdad Aquellos tiempos Pero que bendición hermanos Cuando estamos En la voluntad De Dios No es bueno Que el hombre Este solo Y Dios mismo Hizo la ayuda Idónea Para el hombre Para complementar Para ayudar Aquellas cosas Que muchas veces Nosotros Como hombres No vemos La mujer Lo puede ver Más Hermano Y es una Ayuda Idónea Pero el propósito De esta noche Hermanos De esta lección Es hacer notorio Las necesidades Del papá En el hogar O del esposo Podríamos decir También Concientizar A las esposas De su responsabilidad Para con su esposo Y también Ayudar A los miembros De la familia A suplir Todas las necesidades Que tiene El esposo O papá Verdad En el hogar Así que Hermano Hermana Quiero que por favor Abra su corazón Las necesidades Del varón Son muy poca Son muy poco Identificadas Y reconocidas En el hogar Cristiano A veces Pensamos Que el hombre No necesita Verdad Ser reconocidas Aquellas cosas Que hace Pensamos Que todo Verdad Debería De Olvidarse De lo que Hace el hombre Hermano Hermana Es cierto Que tenemos Que nosotros Verdad Velar Por las necesidades De las esposas Pero también Hermana Hay algunas cosas Que usted Tiene que velar Para que Para que También el esposo Se sienta Verdad Este En la voluntad De Dios Ver a los hombres Llenos de vitalidad Esfuerzo Y liderazgo Nos lleva A creer Que estos No tienen necesidades Este Imperantes Pensamos Que verdad Porque son líderes Porque son fuertes Porque verdad Es más fuerte Que la mujer Entonces Él no necesita ¿Cuántas hermanas Han dicho así De sus esposos? Él no necesita Mi esposo No necesita Nada Eso piensan Pero es cierto Hermanos Que los muchos Hombres Caminan Por la vida Trabajando Y sosteniendo El hogar Esa es la responsabilidad Del varón Pero sin más Estímulo Que su conciencia De sostener Siempre Económicamente El hogar ¿Quién piensa De las necesidades Del varón Hermanos? ¿Quién? No van a ser Los vecinos No van a ser Verdad Aún ya Ni siquiera Los papás Porque ya Cada Este verdad Cada varón Que se casó Ya tiene Su propio Hogar Entonces Ahí es Donde también Como la mujer Demanda Muchas necesidades También la mujer Debería De ver Por las necesidades Del varón Bueno Vamos a entrar De una vez hermanos Para poder Acabar Lo más temprano Posible Vamos a ver Un poco acerca Entonces De estas necesidades Que tiene El hombre Vamos a ir Con la primera necesidad Hermanos El hombre Necesita Que se le aliente Que se le anime Hermano Hermana Eso es lo que A veces necesitamos Verdad Hermana De que usted Lo anime A su esposo Su esposo Sale temprano Regresa tarde Regresa quizás Con problemas Con dificultades Entonces Sabemos Que usted También está en casa Con las responsabilidades Pero de la misma manera Como usted Necesita que el hombre Le trate Como a vaso Más frágil También el hombre Necesita ser animado Dice la palabra De Dios En el libro De Salmos Sea tu mano Sobre el varón De tu diestra Sobre el hijo De Dice De hombre Que para ti Afirmaste Entonces Hermana Déjeme decir La mujer Necesita ser Atendida Debida A su vanidad Pero el hombre Debido A su orgullo Si me entendió Hermana La mujer Hermana Necesita ser Alentada Debido A su vanidad Pero el hombre Necesita También ser Alentado Debido Al mismo Orgullo Que tiene Porque a veces El hombre Hermano Verdad Este decimos No el hombre Puede pasar Donde sea Si salimos Verdad Este de viaje El hombre Puede dormir Ahí colgado En un árbol Puede dormir Pero una mujer No va a poder Amén Pero si también Necesita Que se le aliente El aliento En cuanto a su Participación En las actividades Diarias Que realiza Se debería De halagar Hermana Ahí está También su responsabilidad De usted A veces Que es lo que Hace usted Al contrario En vez de Halagar En vez de Alentar En vez de Animar Lo que hace Es Llega Inmediatamente A reprochar Por aquellas Cosas Que quizás Su esposo Hizo Llega Todo cansado Quizás Se saca La ropa Quizás Lo puso No en el lugar Correcto Y que hace Usted Hermana Inmediatamente Como un león Empieza A rugir Empieza Verdad Ahí a Tratarle mal Al esposo Como que fuera Su hijo Y ahí es donde Muchas veces Comienzan Los problemas Aliento En cuanto a la capacidad Física Y mental Hermana A su esposo No lo Importune Vaya por favor Mire lo que dice Proverbios 27 15 Proverbios 27 15 A veces A veces En vez De Alentar Las mujeres Están En plena Verdad En plena Rencilla En pleno Regaño Al esposo Como que fuera Su hijo Mire lo que dice Ahí la palabra De Dios Proverbios 27 15 Que dice La Biblia Hermanos La mujer Rencillosa Dice Son Semejantes Gotera Continua En tiempo De lluvia Aquella Gotera Hermano Cuando es Continuo Incluso Puede Perforar El piso Aunque es Una gota Pero continuamente Cuando está Cayendo 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 Va a ir Perforando Así es Una mujer Rencillosa Cuando llega El esposo Constantemente Ahí como Verdad Todo el día No tenía Con quien Hablar Se descarga Pero De una manera Incorrecta Se descarga Queriendo Dirigir a su esposo Como que fuera Su hijo Queriendo Que haga Su esposo Como que fuera Su hijo Oh hermana No haga eso Con su esposo Porque si no Ahí vamos A ver Este Ya con los guantes Puestos a ambos Y así no va a necesitar Disfrase para Para el este Para el banquete Va a venir con Todos los ojos Hinchados Ahí Vamos a seguir Adelante hermanos Otra de las necesidades Del hombre Hermana El hombre Necesita Que se le Respete A veces Ni los hijos Ni la esposa Nadie Lo respeta Y por eso A veces hermanos Se hace Un infierno En la casa Porque nadie Quiere respetar Quien es hermanos La cabeza Del hogar Es el hombre Porque lo dice El pastor No hermanos Es Dios Mismo Que nos ha dejado En su palabra Y si es el hombre La cabeza Del hogar Entonces tiene que Haber respeto Vea por favor Lo que dice En el libro De Efesios Capítulo 5 Versículo 33 Efesios 5 33 Así que hermana No se enoje Porque la semana Pasada ya hablamos Verdad Todo lo que usted Necesitaba Así que va a escuchar Toda la noche Lo que también El hombre Necesita Así para ir Partes iguales Porque si no El barco Se nos va a hundir Si solamente El peso Está a un lado Se nos va a hundir A un solo lado Así que vamos A hacer partes Iguales Efesios 5 33 Ahí estamos Dice Por lo demás Cada uno De vosotros Ame también A su mujer Como a sí mismo Oh hermana Eso les encanta Verdad Oh si pastor Necesito que me ame Mi esposo Necesito que me aguante Las regañadas Que le doy Y que dice Más adelante Ahí en el versículo Hermana Wow Como hermana No quiere ni leerlo Verdad Que dice hermana Que lo dice Lo dice el pastor Hermana Dice La palabra De Dios Y la mujer Respete A su marido Así si el hombre Hermana Le trata bien El hombre Es respetuoso De la misma manera Usted debería De respetar A su esposo Cuando hay respeto Cuando hay respeto De parte de usted No va a ser difícil Que los hijos Lo respeten Pero si usted No lo respeta Entonces Ni los hijos Lo van a respetar Y luego Cuando hay una necesidad Cuando usted Le pide a su esposo De uno de sus hijos Que no le quiso Obedecer Pero no hizo O no hizo aquello Que le pidió Entonces Con que autoridad Va a ir A poder llamar La atención A su hijo Si usted misma No la respeta Y ellos Ya no Lo respetan La mujer Necesita recibir Amor Debido A su posición Verdad Hermanas Pero el hombre También Hermano Hermana Necesita A sí mismo El respeto De usted Y de todos Los que están En casa No debe Permitirse La falta De respeto En el hogar Pero sobre todo Hermana El respeto Más Debería de ser Con el esposo Hermano Yo me recuerdo Como éramos Nosotros Con mi papá Hoy en día Ya vemos Con los hijos Los hijos Hasta ya se le ponen Al lado De verdad Del papá Y hasta verdad Lo tratan Lo golpean Hermanos Yo nunca Tuve la oportunidad A mi papá Ni siquiera De darle un empujón Mi papá Nos trataba Hermanos Verdad Este fuerte Duro Y nosotros Lo respetábamos Con solo la mirada Nos hacía correr A nosotros Si ahí había Visitantes Y nosotros Queríamos Verdad Chismosos Salir A sentarnos Nos miraba Nos decía Vete a tu cuarto Suficiente Con eso Si no lo hacías Caso Que pasaba Ah Nos venía La buena Después de que Se iban Los visitantes Verdad Porque Porque había Un respeto Pero hoy en día Si la esposa No lo respeta Menos Los hijos Lo van a Respetar Si la esposa Y los hijos No lo respetan Hermana Entonces Nadie 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 Lo hará Así mismo Cuando se ve La falta De respeto De los hijos Y de la esposa De gente Que va a estar En la calle De gente Desconocida Al ver Eso mismo Así mismo Lo van a tratar A su esposo Pero cuando Hay respeto De parte De los hijos De la esposa Entonces La gente Que vea Así mismo Lo van a Tratar Y respetar Vamos a seguir Con las necesidades Del esposo El hombre Hermana Necesita Que le Que se le Aconseje Si Porque dice La palabra De Dios No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Ayuda Que hermanas Idónea Idónea Que también Sepa dar Buenos consejos No consejos Manipuladores No consejos Verdad Que dañe Al contrario Tiene que ser Consejos Buenos Dice ahí Entonces Génesis 2 18 Y dijo Jehová Dios No es bueno Que el hombre Este solo Y le haré Ayuda Idónea Para él Esta es una De las razones Que Dios Verdad Hermano Le dio Al hombre Una mujer Porque sabía Que solo No puede Responder El varón Se ha dado cuenta Nosotros Los varones Hermanos Cuando vamos A la clínica O a los doctores Siempre queremos Que la esposa Vaya Y que esté Ahí la esposa Si cuantos Son así Hermanos Todos Todos queremos Que la esposa Sea la que Verdad Nos lleve Pero hermano Este Dice la palabra De Dios Que ella es La ayuda Idónea Y por eso Dios Nos dio Y podemos Ver hermanos Casos En la Biblia De buenos Y malos Ejemplos Pero los malos Ejemplos No es Para que nosotros Podamos hacer De la misma Manera Al contrario Hermanos Los malos Ejemplos Es para que Nosotros Podamos Estar Lejos De esa Situación Vaya Por favor Al libro De Génesis Dieciséis Génesis Dieciséis Vamos a ver Aquí hermanos Algunos Malos Ejemplos Acerca De Sara Hacia Abram Mira lo que Dice en el libro De Génesis Capítulo Dieciséis Versículo Uno Ahí estamos Saraí Mujer De Abram Que dice Hermanos No le Daba Hijos Y ella Tenía Una Sierva Egipcia Que Se llamaba Agar Y dijo Entonces Saraí Abram Ya ves Que Jehová Me ha hecho Estéril Te ruego Pues que llegues A mi sierva Quizás Tendré Hijos De ella Y que dice Más adelante Y atendió Abram A que dice Hermanos Al ruego De Saraí ¿Cree que estaba Correcto Que hiciera Eso? Hay consejos Buenos Y consejos Malos Aquí Saraí No estaba Haciendo Algo Correcto Estaba Haciendo Algo Incorrecto Por su Propia Necesidad También Encontramos Hermanos Otro ejemplo La esposa De Pilato Vaya A Mateo Capítulo Veintisiete Por favor Vamos a ver El versículo Diecinueve Veintisiete Diecinueve Ahí estamos Y estando Él sentado En el tribunal Que dice Que dice Más adelante Hermanas Esto hermanos Era cuando Estaban A punto De crucificar A nuestro Señor Jesucristo Pilato Pilato Estaba Estaba Con su Esposa Y dice Ahí Y estando Él sentado En el tribunal Esto es lo que Dice su Esposa Su mujer Le mandó Que dice Hermanos Decir No tengas Nada Que ver Con este Que Justo Le estaba Diciendo No Hagas Nada Indebido Con nuestro Señor Jesucristo Porque lo Querían Crucificar Y le estaba Diciendo No te Metas No hagas Que bendición Cuando hay un Consejo Así sabio Y que dice Más adelante Hermanos Porque hoy He padecido Mucho En sueños Por causa De Él O sea Que ella Había Soñado Había Padecido Hermanos Verdad Por eso Ella le estaba Dando Un consejo A su Esposo Que no Hiciera Nada Indebido Porque era Nuestro Señor Jesucristo Una Persona Justa Que no Había Pecado Que no Había Hecho Nada Oh hermanos Ese tipo De consejos Vale la Pena Por eso Es una Ayuda Idónea El Consejo Sabio De una Mujer Es Determinante Ayuda A poder Hermanos A librarnos De problemas Serios De problemas Que quizás Nos pudiera Destruir Nuestro Propio Hogar Pero seguimos Viendo Otros Otras Necesidades El hombre Necesita Que se le De Su Lugar Así Como la Mujer También El hombre Necesita Que se le De Su Lugar Primera De Corintios 11 3 Vaya Por favor Ahí Hermana Primera De Corintios 11 3 Pero Quiero Que Sepáis Que Cristo Es La Cabeza De Todo Varón Y que Dice Más Adelante Hermanas Hermanas Quien Es la Cabeza Claramente Dice La Biblia Y el Varón Es La Cabeza De La Mujer Y Dios La Cabeza De Cristo Aquí Hay Una Cadena Que Tenemos Que Entender Y Si Dios Puso Como A La Cabeza Del Hogar De La Mujer Entonces Necesita Que se Le De Su Lugar Primera De Corintios 11 7 Dice Así La Palabra De Dios Porque El Varón No Debe Cubrirse La Cabeza Pues Él Es Imagen Y Gloria De Dios Pero La Mujer Es Gloria De Quien Hermanas Del Varón Entonces El Hombre Necesita Que se Le De Su Lugar La Mujer No Debería De Ser Caprichosa En El Hogar Miren 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 Que Dice Proverbios Otra Vez Vaya Y Vamos A Ver Lo Que Dice La Palabra De Dios Proverbios 11 22 Dice Así La Palabra De Dios Como Zarcillo De Oro En Que Dice Hermanas En El Hocico De Un Cerdo Es La Mujer Hermosa Y Que Más Dice Hermanas Y Apartada De Razón A Veces En Vez De Que Se Le De Su Lugar Como Dije A Un Principio Trata La Esposa De Poder Mandonear Y Hacerle Al Esposo Verdad Hacer Todos Los Mandados Que Quiere Como Que Fuera Su Hijo Sin Respeto Verdad Tratando De Que De La Misma Manera Como Usted Hermana Trata Sus Hijos Así Lo Quiere Tratar Al Esposo Y No Le Está Dando Su Lugar Vamos A ver Otro Versículo Por Favor Vea Proverbios 14 1 La Mujer Sabia Que Dice Hermanas Edifica Su Casa Mas La Necia Que No Entiende La Va A Destruir Hermana Lo Va A Poner Al Esposo Mas Necio Si No Le Da Su Lugar Entonces Le Va A Salir Como Dicen Le Va Le Va Le Va Salir Al Hombre Su Bestia Te Sabia Sabia Que El Hombre Tiene Una Bestia Por Dentro Verdad Cuando Sale Esa Bestia Que Hace Esa Bestia Quiere Destruir Todo Así Que Hermana La Mujer Sabia Edifica Su Casa Más La Necia Con Sus Manos La Derriba La Mujer Debe Ser Leal En Todo Tiempo Proverbios 12 4 Proverbios 12 4 La Mujer Virtuosa Que Es Hermanas Es Corona De Su Marido Más La Mala Que Dice Hermanas Es Como Carcoma Es Como Destrucción En Sus Huesos Es Como La Polilla Que Va Destruyendo Si En Este Edificio Entra La Polilla En La Madera Poco A Poco Se Lo Va Consumiendo Se Va Hermanos Este Destruyendo Esa Madera Y Pronto Va Derribarse Este Edificio Por Eso Dice La Biblia La Mujer Virtuosa Es Corona De Su Marido Más La Carcoma En Sus Huesos La Mujer No Debe Ser Contenciosa No Debe Contradecir Todo A veces Hay Las Mujeres Que Contradicen Todo Lo Que Dice El Esposo Dice No Es Así Vea Por Favor Lo Que Dice Proverbios Mejor Vayamos A La Biblia Proverbios 19 13 Por Eso Le Estoy Mostrando La Biblia Para Que Vea Hermana Que Dice La Biblia En Proverbios 19 13 Dolor Es Para Su Padre El Hijo Necio Y Que Más Dice Hermanas Y Gotera Continua Las Contiendas De Quien De La Mujer Así Que No Contradizca Hermana No Sea Contenciosa 21 21 21 9 Proverbios 21 9 Por Por Otro Otro Versículo Mejor es Vivir En un Rincón Del Terrado Que Que Dice Hermanas Que Con Mujer Rencillosa En Casa Espaciosa Oh Hermana Que Feo Es Cuando Usted Es Contenciosa Que Todo Contradice Todo Lo Que Quiere Hacer El Esposo Siempre Lo Contradice En Vez De Que Como Al Principio Dijimos En Vez De Que Lo Anime El Esposo Verdad Quiere Esforzarse Para El Bien De La Casa Quiere Comprar Algo Que Necesita Y Que Es Lo Que Dice La Mujer No No Necesitamos Ahora Es Cierto Hermanos Que Hay Algunas Cosas Que No Se Necesita No Se Tiene Que Hacer A Veces Hermano El Hombre Ve Por Ejemplo En Nuestros Hogares Un Carro Necesitamos Verdad Quizás Ya El Que Tenemos Está Bien Viejito Ya Quizás Dando Los Últimos Soplos Los Últimos Suspiros Y De Repente El Hombre Verdad Trata De Poder Hacer Y Ver Y Querer Agarrar Uno Que Valga La Pena Y De Repente Lo Comparte A Su Mujer Y Que Es Lo Que Dice La Esposa No Ahí Tenemos Ahora Si Estoy De Acuerdo Cuando El Carro Está En Buenas Condiciones Pero Siempre Lo Contradice Y Por Eso Muchas Veces El Esposo Ya No Quiere Hacer Nada Para Para La Casa Por Eso Se Cierra Totalmente Proverbios 21 9 Proverbios 21 9 Por Favor Mejor Es Morar En Tierra Desierta Allá En El Desierto Que Que Dice Más Adelante Hermanas Que Horrible Es Cuando La Mujer Es Rencillosa Y Es Iracunda Es Contenciosa Contradice Todo Hermana Quien Es La Cabeza Del Hogar Apoya Su Esposo Si Ve Que Es Algo Necesario Dígale Si Mi Viejito Tu Puedes Podemos Hacer Dios Está Con Nosotros Ocupamos Esto En vez De Que Sea Esos Ánimos Que Hace Trata De Desanimar Y Por Eso Dice Mejor Es Morar En Tierra Desierta Allá En Paul Spring Ahí Donde No Hay Nada En El Calor Ahí Es Mejor Vivir Que Con Una Mujer Rencillosa E Iracunda La Mujer No Debe Ser Imprudente Hermana Proverbios 19 14 No Debe Ser Precipitada A Reaccionar En Cualquier Situación Proverbios 19 14 Ahí Estamos La Casa Y La Riqueza Son Herencia De Los Padres Más Que Dice Hermanas Más La Mujer Prudente La Mujer Cautelosa La Mujer Cuidadosa Por eso Hermanos La Mujer También Tiene Que Ser Sabia Verdad En La Manera Que Le Da El Lugar Al Esposo En La Manera Que Es La Ayuda Idónea También Tiene Que Dar Su Lugar Al Esposo Para Que Hermanos Para Que Entonces Todo Vaya Bien Coordinado Pero Seguimos Adelante Hermanos Porque No Quiero Terminar Muy Tarde Tenemos Unos Cuantos Más El Hombre Necesita Que Se Le Confíe El Hombre Hermana Necesita Que Se Le Confíe No Trate De Manipular Al Hombre Vamos A ver Aquí Un Ejemplo De Herodías Lucas 3 Por Favor Vaya Ahí Como Esta Mujer Trato De Manipular Y Eso No Debería De Verdad Suceder En Los Hogares Lucas 3 19 Entonces Herodes El Tetra Arca Siendo Reprendido Por Juan A Causa De Herodías Mujer De Felipe Su Hermano Y Todas Que Dicen Las Maldades Que Herodes Había Hecho Vamos A Ver Un Poquito Más Adelante En El Libro De Marcos 6 22 Para Poder Entender De Lo Que Estamos Queriendo Ver Marcos 6 22 Ahí Estamos Entrando La Hija De Herodías Danzó Y A A Herodes Y A Los Que Estaban Con Él Este A La Mesa Y El Rey Dijo A La Muchacha Pídeme Lo Que Quieras Y Yo Te Lo Daré Oh Hermanos Si Decimos Eso A Nuestra Esposa Ya Se Imagina Que Pudiera Decir Verdad Pero Aquí Hermanos Vamos A Ver La Manera Que Va Manipular Cuando El Rey Le Dice Verdad Este Pídeme Lo Que Tú Quieras Que Yo Te Lo Daré Versículo 23 Y Le Juró Todo Lo Que Me Pidas Te Daré Ahí Es Donde El Hombre Falló Verdad Hasta La Mitad De Mi Reino Te Lo Voy A Dar Versículo 24 Saliendo Ella Dijo A Su Madre Que Pediré Y Que Dijo Más Adelante Hermano Que Tremendo Cuando El Rey Le Pidió Verdad Que Que Le Pidiera Lo Que Ella Necesitaba Esta Va Habla Con Su Con Su Mamá Y Ella Le Dice Pide La Cabeza De Juan Aquí Lo Que Estamos Viendo Hermanos Es La Manera De Manipular Maliciosamente Y Así Hermanos Estamos Viendo Un Ejemplo Pero Así A Veces Tratan De Manipular De Una Manera Que No Es Correcta Aún En El Hogar No Trate Hermana De Manipular A Su Esposo Su Esposo Necesita Este Confiar En Usted Recuerda De Jezabel Otro Ejemplo Vaya Por Favor A Primera De Reyes Otra Que También Hermanos Manipulaba A Su Esposo Y Vamos A Ver Hermanos Aquellas Personas Que Manipulan Como Acaban Tristemente Acaban Hermano Este Estas Mujeres Cuando Manipulan Así Jezabel Ahí Estamos Primera De Reyes 21 25 Que Que Dice La Palabra De Dios A La Verdad Ninguno Fue Como Acap Que Vendió Para Hacer Que Lo Malo Ante Los Ojos De Jehová Y Porque Lo Hizo Lo Malo Ahora Vea Más Adelante Hermana Léalo Por Favor Mire Aquí Había Una Mujer Dice Porque Jezabel Su Mujer Incitaba O Manipulaba Para Que Hermanos Para Que Hiciera Lo Malo Recuerda Que Esta Misma Jezabel Era Al Que Elías Lo Amenazó De Muerte Y Elías Escapó Hermanos Es Esta Misma Mujer Que Le Gustaba Manipular Con Su Esposo Y También Hermanos Esta Mujer Acabó Este Totalmente Destruida Y Comida Por Los Perros Wow Jezabel Hermano Fue Devorada Por Los Perros Así Acaban Aquellas Personas Que Manipulan Hermanos Así Que No Trate De Manipular Hermana A Su Esposo Aquí Hermano Esta Mujer Lo Incitaba Lo Decía De Una Manera Que Quizás No Era Correcto Y Aquel Tonto De Su Esposo Tenía Que Hacer Y A veces Así Verdad Son Son Cosas Buenas Y Cosas Malas Que Pudieran Estar Manipulando Y También Hermanos Hermana Hermana No Provoque A Celos A Su Esposo Miren Lo Que Dice Santiago Capítulo 3 Versículo 14 Al 16 Pero Si Tenéis Celos Amargos Y Contención En Vuestro Corazón No Os Jactéis Ni Mintáis Contra La Verdad Versículo 15 Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Sino es terrenal, animal, es diabólica No se provoque en ninguno de los dos a celos hermano, hermana Versículo 16 que dice Porque donde hay celos y contención Allí hay perturbación y toda obra perversa Así que hermana no trate verdad de provocar a celos a su esposo Porque eso no viene de Dios Eso viene directamente desde el infierno Viene de Satanás Ojalá que no haya así verdad Familias o parejas que se estén verdad tratando de poner en celos a propósito Vamos a seguir hermanos porque si nos quedamos No vamos a salir Dos puntos más El hombre necesita que se le cuide Vea Proverbios 31.12 Proverbios 31.12 Y vamos a ver de que manera hermana Usted pudiera cuidar también a su esposo Dice la Biblia Le da ella bien y no que Cuantos días de la semana Oh hermana Si así fuera nuestros hogares Nuestros hogares serían lo más maravilloso Dice la Biblia Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida La mujer está para cuidar espiritualmente Para poder verdad también animar Impulsarlo al esposo Para que lo pueda decir Tú puedes Mado que bendición es cuando una esposa Verdad Va al esposo y le dices Tú puedes mi hijo Tú puedes mi viejito Tú eres más sabio que yo Y sabe que el hombre Aunque sea la mujer más sabio El hombre va a caminar al aire Y lo va a hacer las cosas El hombre necesita que se le cuide emocionalmente Animándolo Cuando está pasando tiempo difícil También necesita el hombre ser animado Así como la mujer también El hombre necesita que se le anime Y sabe que hermanas También escúcheme esto Físicamente Satisfaciendo las necesidades Que toda Que todo hogar tiene Si en esas cosas no se está cumpliendo Entonces el diablo Satanás Va a agarrar ventaja Porque dice Para que no agarre ventaja Satanás Se tiene que satisfacer Ahora obviamente hermanos Esto no vamos a hablar mucho Aquí no vamos a Desarrollar mucho Esto quizás pudiéramos hablar más Verdad Este un retiro de parejas Vamos a entrar al último Por favor El hombre Necesita Que se le acompañe ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo dijo Génesis 2.8 Con esto acabamos Génesis capítulo 2 Versículo 18 Perdón Y dijo Jehová Dios ¿Qué dijo hermanos? ¿Alguien pudiera decirme ¿Por qué no es bueno Que el hombre esté solo? ¿Cómo hermana? Bueno Esa es una versión ¿Alguien más pudiera decir algo? Ahí está Hermana Por eso cuando su esposo Viaja a algún lugar Vaya No es bueno Que el hombre esté solo Por eso dice la Biblia Hermana No es bueno Que el hombre Esté solo No lo deje No se vaya Con su mamá No se vaya Con sus comadres Y lo deje A su esposo No haga eso Porque la soledad No es buena Para el hombre Las tentaciones Son muy fuertes Para el hombre Esa es la razón Por la cual No debe estar El hombre solo Amén Amén hermanas Hermana Las actividades Del hombre También son Importantes Por eso usted Aunque a usted No le gusta Apoyar a las chivas Ahí debería de estar Con su esposo Apoyando a las chivas A mi esposa A mi esposa No le gustaba Cuando jugaba A los Lakers Cuando había tiempo Que me gustaba Verdad Cuando estaba joven Entonces yo iba Afanado Ahí al frente Verdad Viendo Este el partido De basquetbol Y a mi esposa Siempre decía Ojalá que pierda Ojalá que esto Lo hacía más difícil Pero después Hermanos Ella sabía Que verdad Me encantaba En los tiempos Libres de estar Después miraba A mi esposa Ya Que bueno Que bueno Aplaudiendo Y haciendo porra Después estaba Sabe por qué Hermana Porque es lo más bonito Estar siempre Acompañados Donde sea Este es un ejemplo Quizás muy pequeño Hermanos Siempre salimos Aún a la tienda Con mi esposa Sabe que Siempre yo le digo Vamos a ir a hacer Tal cosa Vamos juntos Y a veces La esposa Busca pretextos Y dice No mejor ve tú Hermana No se da cuenta Que cualquier cosa El, el, el Como le dije A un principio Las tentaciones Son más fuertes Para el hombre Así que Hermana Por eso es que Dios dijo Dice la Biblia Y Jehová Dios dijo No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Ayuda Y doña Hermana Es para que usted Este a la par De su esposo Y para que Vayan a hacer Los mandados Para que Vayan a hacer Las compras Para que Vayan a visitar Si tiene que ir A la A la A la A la suegra Digo a la víbora O como es A la suegra Vayan juntos Ojalá que no Ojalá que no Este escuchando La suegra No se porque Me salió Eso No estaba Ni en mis notas Ni en el mensaje Bueno Vamos a acabar Aquí hermanos Así que Ese último punto Hermanas Tenga cuidado Es una necesidad Del hombre Hermana Nunca Vayan A visitar A veces El esposo Es de otro país La esposa Es de otro país Que hacen Ve tú Después yo voy Oh hermanas Es el error Más grande Que han cometido Yo ya les había Comentado Una pareja Así hermanos Allá todavía Cuando estaba En la iglesia Yo les había dicho Una pareja Que nosotros Le estuvimos ayudando Disipulando Y todo Y cuando vamos Me dice Sabe que Voy a viajar Allá a México Voy a estar Este Un mes Wow Un mes Que bueno Hermana va a ir No Va a ir él solo Y mire Yo le dije Hermana Debería de hacer Y dejar Lo que esté haciendo Debería de ir Con su esposo Si estén A visitar A pasar un tiempo Con la familia Usted debería De estar ahí No Dice Que vaya él solo Porque a mí Después me va a tocar Ir a mi país Y voy a ir A visitar Allá a mis familiares Si ya les había Comentado hermano Regresó Después de los Tres meses A decirle A su esposa Sabe que Aquí acaba todo ¿Por qué? Porque se había Envuelto ya Con otra persona Hermana Por eso Por eso Dios dijo Que Obad Dios dijo No es bueno Que el hombre Esté solo En ningún lugar Agárrese De las greñas De la cintura De donde sea Vaya Hermana Amén Hermana Vaya donde sea ¿Verdad? Agárrese Trépese Si le quiere Dejar Dile Ey Aquí estoy Ahora Hermana Después de haber Escuchado Si usted hace Si comete Este error ¿Sabe de quién Va a ser la culpa? Va a ser de usted Usted va a ser La culpable Vamos a orar Hermano Vamos a orar Padre celestial Señor Señor